El rey de la noche Me voy a mirar jajando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escuchad tu merda! ¡Oye! ¡Escuchad! ¡La cagaste! ¡Lolo de p... ¡Huevón! ¡La cagaste! ¡Causa! ¡Sóla en eso! ¡La cagaste! ¡Huevón! 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 ¡Qué chucha tiene! ¡Joder! ¡Muño! ¡Muño! No hagas esas locuras de chaval No hagas esas locuras de chaval Oye que chucha tienes De miel, cuanta tierra Miedo, miel Oye, tu veniendo hace arroz Toma lo que vino Oye, solo te he dado un suplido Te has asustado mucho Y yo te ríe Me voy a ir a ponerlo, huevea Casi Casi Oye, si se malograba que chucha miente para dar, huevea Oye, ya te he suplado, huevea Te has quebrado, mira Te levanta, te levanta, te levanta No, no, no Puta gente Que chucha tienes Que chucha tienes Oye, ya te han suplido, me has metido un miedo Por sufrido para adelante, huevea Puebales sufrido para atrás, huevea Como es pero entonces, vaya a saltar Así Hasta, hasta por supuesto Se me ha sufrido así Un, dos, tres, ¿verdad? Creo que ella se volvió a ser para mí No, la he acercado peor, ¿verdad? Se cancilla el estrés, ¿verdad? Hacen eso, están aquí los viejos Se cancilla Se me lastima el cuello, ¿verdad? Ya, pejentita, me habla, pejentita Ya, pejentita Me ha lastimado el cuello, ¿verdad? Siento que se me ha estirado así feo Ya, pejentita, nos vidros, pejentita Ya, pejentita, nos vemos, pejentita Cuando nos vidros, pejentita, mañana, pejentita No, sinceramente, no es que me haya hecho la caquita ahorita No es que tenga el boxer todavía cagado, ¿no? No es eso, ¿no? No es de que, pejentita, es mi boxer con caca, ¿no? No es que ahorita me vaya a limpiar el culo con agua No, jefe, jefe, jefe La PC se ha caído toda la PC, güey Se ha caído toda la PC, gente Ya, gente, el... Gente, miren cómo se ha puesto a mi pantalla El Glo lo debe de pagar Gente De la nada se ha puesto así, gente El Glo lo tiene que pagar, mamá No, gente, no Ya saben, ya, gente Si no, Tau, ¿de dónde denunciamos? Que trabajan en las condiciones Un saludo Más que느�edores Chisó